¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Ricardo Quirata de Caysen Consultores y el día de hoy tenemos diálogo con expertos. En el diálogo con expertos me da muchísimo gusto poderles presentar a ustedes a Gavino Urbano Fernández, quien está allá seguramente lo están viendo. Gavino Urbano Fernández, a quien yo respeto mucho, es un experto, él es fundador y CEO de una empresa que se llama IT Corp. IT Soluciones, IT Labs y el laboratorio IoT de IT Corp. El es ingeniero de ciencias informáticas agresados del Politécnico Nacional y también tiene estudios de IPADE, Business School y Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en Administración y Dirección de Empresas y Dirección Estratégica. También en la Unión Social de Empresarios de México, tiene estudios sobre responsabilidad social empresarial. Tiene una amplia experiencia en emprendimiento y tecnologías de la información y bueno, pues como se van a imaginar, ha destacado en la impartación de conferencias especializadas y mentoría a emprendedores en México. Forma parte del consejo del clúster de ProSoftware en TI de la Ciudad de México, primer clúster de tecnología en la ciudad y fungió como presidente de la organización Alianza Tecnológica. Gavino Urbano es un líder nato, es bastante sencillo, la verdad, es muy buena onda y ha llevado a IT Soluciones a alcanzar resultados sobresalientes en los últimos años. La verdad es que, pues, es un apasionado de la aplicación de la innovación para la atención de necesidades, es creador de nuevos modelos de negocios basados en las tecnologías más actuales y podría decir que es un desarrollador de alianzas estratégicas de muy alto valor, innovador y emprendedor social y un gran promotor, altamente efectivo en temas relacionados con la educación, impulsando fuertemente la educación virtual, perdón, la educación dual y la formación de nuevos talentos en México. Gavino Urbano es un visionario audaz que trabaja por el bien común de la industria y yo diría que también de muchas organizaciones que están aquí en México y en Latinoamérica. Pues, bienvenido, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, Gavino, un honor que puedas darte el tiempo de platicar con nosotros el día de hoy. Gavino Urbano Fernández. Muchas gracias, Ricardo. No, el honor es para mí. Es un placer estar aquí y poder compartir información y experiencias de lo que hemos estado haciendo. Sabes que te sigo desde hace una buena cantidad de tiempo y siempre estamos aprendiendo de ti. Realmente me siento muy honrado de poder conversar contigo y con tu auditorio. No, pues, muchísimas gracias. Oye, pues, el tema de hoy, pues, tiene que ver con las oportunidades en todo esto que se habla de la transformación digital, ¿no? Yo creo que muchos han escuchado ese término, ¿no? Y a veces se confunde con, pues, nada más tener una página de internet, cosa que no es cierto. Y también el término de industria 4.0. Entonces, yo preguntaría en primer lugar, ¿no? ¿Qué debemos entender nosotros por industria 4.0? Pues bien, esto es un tema que fue 2010, 2011, cuando se acuñó el término por nuestros colegas alemanes, donde nació el concepto de manera ardua, ¿no? Y creo que muy acertado porque, pues, se hace ver como que estamos dentro de una cuarta revolución industrial, ¿sí? Dado, pues, que ha habido una convergencia como nunca antes de tecnologías, ¿no? Creo que hay un auge de tecnologías como nunca antes lo ha habido en otros tiempos. O sea, ahorita, pues, ya estamos, este, 10 años o un poco más de estar viviendo esto que es industria 4.0. Vale la pena mencionar que ya se habla de industria 5.0. Ah. Es como una evolución que viene, pues, ahora sí que fuerte y que no se detiene, ¿no? Todo este conglomerado de tecnologías disruptivas o emergentes que han venido a, o sea, de manera conjunta a unir, este, encuentros muy, muy, muy ricos, ¿no? Donde encontramos tecnologías, pues, desde lo que es el internet industrial de las cosas, la realidad virtual, la realidad aumentada, la impresión 3D, temas de ciberseguridad, el blockchain, etc. O sea, hay muchas, muchas tecnologías. Entonces, para nosotros los que estamos en este medio, pues, es un festín que nos damos. ¿Por qué no paramos de aprender y de conocer y de adaptarnos? Entonces, estamos siempre en modo aprendiz, en este caso. Sí. Lo cual es apasionante. Oye, y entonces, con esto de la industria 4.0, ¿no? Pareciera que solamente es el sector industrial el que debe de estar interesado o que se debe de transformar digitalmente. ¿Es correcta esta apreciación? Mira, ahí yo creo que hay una amplitud que hay que comprender. Porque si bien nace en el sector industrial donde justamente se trata de hablar de lo que es manufactura inteligente, donde podamos tener conocimiento de todo lo que pasa en la línea de producción en el piso, la verdad es que es apasionante. Ahí es donde nace el concepto. Pero la verdad es que la tecnología, este tipo de tecnologías, crece de manera exponencial hacia otros sectores. Sí. Hablamos de industria 4.0 y ahí se acuña. Pero también podemos estar hablando ya de otros sectores. La salud 4.0. Podemos hablar de logística 4.0. Agricultura 4.0. Se ha acuñado en diferentes sectores ya el uso de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, un punto importante es conocer el Internet de las cosas, ¿no? El Internet of Things. Y sí, pero ¿qué crees? Todos los sensores, todos los componentes, todo lo que utilizamos para esto aplica y se usa en diferentes industrias. Entonces, de manera horizontal podemos saber, ver claramente cómo toda esa tecnología converge en diferentes sectores. Lo cual todavía es muy apasionante y creo que en cualquier sector pudiéramos ver la manifestación de industria 4.0. Correcto. ¿Podríamos estar pensando algunos que esto solo se puede dar en empresas que están muy tecnificadas? Solamente estas empresas altamente tecnificadas o con muchos recursos, no sé, son los únicos que pueden aspirar a este tipo de avances 4.0. ¿Qué tan cierto es esto? Hemos encontrado múltiples tipos de situaciones. La verdad es que hemos llegado a lugares donde hemos presentado opciones de proyecto. Y ha habido gente que nos dicen, oiga, pues todo lo que nos presenta, los que nos hablan, pues suena como que es para empresas muy, muy, muy grandes y muy tecnificadas. Sí, que pueden hacer solamente inversiones muy grandes y no necesariamente. Y si me permites, te quiero comentar un caso muy interesante para mí que... Por favor. Y que nos dejó mucho conocimiento. Hemos atendido empresas farmacéuticas, de logística, de manufactura, obviamente, muy grandes, con grandes pisos y líneas de producción. Pero también nos han llegado casos como, en alguna ocasión, nos invitaba un buen amigo de Lipade que viéramos a su amigo, que es una persona que hace tortillas, imagínense. De inicio, pues yo dije, ¿qué voy a ir a hacer a una tortillería? Sin embargo, algo que hicimos, un modelo, pues era monitorear, para nosotros era temas de gas, temas de luz, temas de kilos de maíz, de más alimentos, caducidad de alimentos. Y vimos muchísimas oportunidades, porque además eran 267 tortillerías, imagínense. Sí, eran 14 molinos, etc. Y una de las cosas que aprendimos ahí es que el reto, lo único que nos pedían en su momento era ver la apertura y el cierre de lo que son nuestras tortillerías. Porque significaba, justamente, que había una necesidad de garantizar la apertura oportuna a las 7 de la mañana y un cierre hasta las 8 o 9 de la noche de las tortillerías. Y eran cosas que nosotros, de inicio, a lo mejor no nos preocupamos. ¿Qué sucede aquí? Don Tomás nos decía, necesito que me garanticen que estén abiertas a las 7. Porque si la gente no va, bueno, va y está cerrada a las 7 y media todavía, la gente compra pan y no me compra tortillas. Y al final del día, cuando salen de la jornada laboral, quien consume tortillas para cena, si cerraron a las 5 y él salió a las 6, si está cerrado, va a ir a comprar pan y yo ya no vendí. Algo importante, decía, eso puede significar del 5 al 9.5% de no venta en el día. Y tú dirías, es una tortillería, un negocio tradicional de México por excelencia. ¿Qué es lo que se hizo? Pues una tortillería, no hay internet, no hay computadora, no hay conectividad. Además, no se va a hacer por el costo que esto implica. Y ahí viene el reto para nosotros. Nosotros sensorizamos la apertura y el cierre de la cortina. Se puso plan de datos en una PC diseñada por nosotros. La transmisión cuando abren y cierran. Y un dashboard donde pueden hacer la identificación clara de dónde está abierto, dónde está cerrado, con el fin de salir rápidamente, abrir la tortillería y echarla a andar con gente emergente. Este ejemplo a nosotros nos enseñó que cualquier negocio, por muy tradicional o pequeño que pueda ser, tiene oportunidades de poder subirse a esta ola de lo que es la industria 4.0. No se diga aquellas que son grandes talleres, líneas de producción más modernas. Pues la oportunidad es amplia, muy, muy amplia para aplicar este tema de industria 4.0. Y básicamente es estar monitoreando la apertura y el cierre del negocio. Me imagino que si tuvieran otro tipo de visión o que fuera necesaria, por supuesto, por parte de los accionistas de las tortillerías, son un chorro. Claro. Podrías también sensorizar, ponerle sensores a las máquinas y estar monitoreando la productividad, los paros de la máquina, consumos de energía, que hoy, pues a los costos de la tecnología, pues son evidentemente mucho más baratos que los que eran hace 10 años, ¿no? Sí, correcto. Incluso, pues ya si hablamos del tema industrial, pues imagínate si tienes líneas donde haya centro de maquinado, haya troqueles, haya prensas, haya punteadoras para soldar, etcétera. Pues todas las máquinas podemos monitorear para que podamos sacar KPIs de desempeño. Por ejemplo, el OE, que es nuestro indicador por excelencia en la planta de lo que es la productividad, ¿no? Identificar los diferentes tipos de paro porque, pues a lo mejor falló una máquina, hay mantenimiento, puede ser que tengamos alguna ausencia del operador o falta materia prima. Identificar rápidamente para que en línea puedas ir y identificar las causas y que puedas tomar decisiones de manera oportuna. Y no como pasa luego a finales de, en el mejor de los casos, al final del día, ya que es histórico, ¿no? Pero imagínate al final de la semana o del mes, pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Aquí donde la industria 4.0 nos dice monitoremos, tengamos información en línea para que tomemos decisiones oportunas y aprovechemos el recurso. Entonces, ¿tiempo real es una característica de 4.0? Sí, de hecho, esa es una de las cuestiones más importantes para que puedas tomar decisiones de manera inmediata, ¿no? Sí, eso es un identificador importante. Correcto. Entonces, en tu experiencia y en la experiencia de lo que sucede en nuestros países, ¿qué tipo de empresas o instituciones públicas también o sociales son las que pueden aspirar a una muy llamada transformación digital? Pues mira, hablando de, considero que la industria 4.0 a tomar estas tendencias es dar oportunidad para que cualquier negocio se pueda transformar digitalmente. Esto que comentabas al inicio de que hay una percepción de que solo las empresas más digitalmente maduras pueden hacerlo, pues puede sonar que así debe de ser, pero creo que cualquier empresa puede aspirar a hacerlo. Aquí la importancia es identificar cada una de las empresas en qué nivel de madurez digital se encuentra, ¿sí? Para que en función de esto también sepamos cómo gradualmente podemos vivir una transformación digital. Ahora, vale la pena mencionar que un proyecto de transformación digital, pensando en la industria 4.0, hay que verlo como un proyecto evolutivo, un proyecto organizacional evolutivo. No nada más es un proyecto tecnológico per se, y aquí creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos que darnos para reflexionar qué debemos de hacer digitalmente para nuestras organizaciones. Porque una empresa, pues, involucra muchos elementos, elementos como los procesos, la tecnología, obviamente, las personas, pero también tenemos que ver temas culturales para ver cómo podemos hacer que la empresa viva y se prepare para una transformación digital. Habrá empresas que por su nivel de madurez, pues vamos al extremo, que habilitando una red de computadoras, el internet para el uso de toda la organización, sea tan significativo para empezar la ola de, subirse a la ola de la transformación digital. Pero si llegamos al otro extremo donde, pues, tenemos empresas donde ya hay que incorporar robots, hay que poner este big data en mayor nivel, temas de blockchain para la protección y el manejo de los datos, pues obviamente son diferentes niveles de madurez. Entonces, ahí es donde, digamos, quienes nos dedicamos a este tema, podemos ayudar a las empresas a que identifiquemos el nivel de madurez en el que se encuentra. Por eso menciono que es una gran oportunidad porque podemos hablar de un proyecto organizacional evolutivo que gradualmente vaya significando, pues, una reconversión, donde las inversiones se capitalicen en beneficio para la empresa. Perdón, me tengo que poner en la posición de quienes no nos escuchan, ¿no? De quienes no, de quienes no se escuchan, perdóname. ¿Está bien? Pero bueno, ¿qué debemos entender por las palabras estas que repites, inclusive mucho, de transformación digital? O sea, ¿cómo hay alguna forma de definir qué es transformación digital? Pues mira, hay muchas interpretaciones y yo diría que prácticamente todas son adecuadas. Yo consideraría de manera muy sencilla, muy simple, es que es darse la oportunidad de evolucionar, ¿sí? Saber que hay una disponibilidad de tecnologías, este, la verdad que es impresionante lo que tenemos. Pero también es cierto que no todas las tecnologías son para todos, ¿sí? Sí, y no todas juntas, ¿no? Me acuerdo, aquí también, este, algo que nos ha pasado es que, ante tanta oferta, ante tanta disponibilidad de tecnologías, hay veces que, como que hay una confusión de por dónde empezar, ¿sí? Entonces, la transformación digital es para cada organización. En la medida en que su nivel de digitalización se encuentre, es ir tomando lo que más conviene. Habrá que, que dentro del portafolio de proyectos, después del mapa de ruta que se genera cuando se diagnostica el nivel de madurez, pues haya una cantidad de proyectos en el portafolio por ejecutar. Entonces, hay que priorizar en función de lo que conviene más para la organización. Yo reitero, aquí es importante y eso también lo hemos aprendido. Nunca hablamos de transformación digital, pero no, este, no precisamente se trata de un proyecto 100% tecnológico. Es un proyecto evolutivo de, de la organización donde juntas tecnología como un componente, personas, procesos y también el manejo de la cultura para, para vivir esa disposición a, a una evolución tecnológica. O sea, es una transformación organizacional y que utiliza recursos tecnológicos o recursos de información. Podríamos pensarlo así, ¿verdad? Sí, 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 correcto. Sí, correcto. Incluso otros colegas también, y yo estoy muy de acuerdo con ellos, como lo mencionan, que se habla que de un 15 a un 25% es tecnología, ¿sí? Y hablamos de un tema preponderante que son procesos y son personas los que se involucran en el proyecto. Y algo que hemos aprendido también es que es muy importante ayudar a, a que esa cultura organizacional, ayudar con una administración del cambio, un chain management, como se le oferta, cómo ayudar a que se viva ese, 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 ese cambio organizacional para asimilar la evolución también de la organización. Y esto es muy importante, sí. Y entonces, ¿cómo, cómo ustedes en su experiencia, no, que han hecho diferentes proyectos, igual luego nos pones algunos ejemplos, pero, ¿cómo o por dónde se debe de empezar este tipo de transformaciones en una organización, transformación digital, en mi empresa, en mi organización? ¿Cómo, qué, qué hay que hacer primero o cómo? Pues, mira, nosotros recomendamos que, que estén las áreas, sobre todo, pensar a alto nivel dentro de la organización, sí, acompañadas de áreas de, de tecnología en un momento dado, las áreas de proceso, para identificar realmente dónde, dónde tenemos la gran oportunidad de que la tecnología nos agregue valor a lo que hacemos, sí, en la medida de lo posible, estén acompañados con gente que, que puede diagnosticar ese nivel de madurez digital que tiene la organización, sí. Ahora lo digo también con, con, este, la experiencia que nos ha tocado ver, pero hemos visto proyectos donde se invierte mucho dinero, este, se adquiere mucha tecnología, pero la organización no está 100% preparada para esto. Y es donde viene un poco el desencanto, de decir, bueno, porque aquí el tema es que únicamente se vio que la tecnología llegaría a cambiar completamente y hacer que el negocio creciera. Pero si las personas no están preparadas, los procesos no están definidos, o incluso parte de la cultura organizacional no está del todo alineada para poder asimilar estos cambios, pues la verdad es que hay una contractura que hace que esa, esas inversiones no se vean del todo, del todo, este, capitalizadas, que eso es lo que se hace en la alta dirección, querer ver resultados, este, ante tantas situaciones, ¿no? Entonces, yo sugiero que se tenga ese acompañamiento de, 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 de expertos en donde puedan diagnosticarnos el nivel de madurez y nos acompañen y prioricemos como organización qué es lo que más impacto hacia adentro puede ocasionar mayor valor dentro de, de lo que hacemos, ¿sí? Entonces, hay muchas formas y sé que habemos muchos que nos dedicamos a esto y de manera diferente lo hacemos, pero nuestra experiencia ya, por lo que hemos estado viendo, es hacer esa evaluación del nivel de madurez digital para saber cómo generarte un mapa de ruta y generarte ese portafolio de, de posibles proyectos se priorizan con, con la organización para saber cuáles son los que mejor pueden ejecutarse para beneficio de eventos. Ok, y entonces, esto lo pueden aplicar todos sin importar el tamaño, como nos lo has explicado correctamente, pero estás utilizando mucho esto de, de que a lo mejor la diferencia entre cómo se implementa es un nivel de madurez, de madurez digital, este, ¿cómo, cómo considerar esto que tú llamas madurez digital? ¿Quiénes están más listos? Bueno, todos pudieran estar listos, pero, ¿cómo, cómo funciona eso de la madurez digital? ¿Cómo es esto para una transformación digital? Sí, aquí nosotros lo que hacemos es aplicar modelos, por ejemplo, hemos, este, conocido metodologías diversas, a raíz de esto hemos tomado de referencia varias metodologías donde nosotros visitamos desde etapas de, de conocer la visión del negocio, este, hacer todo el manejo confidencial de la información, visitar las plantas o las instalaciones de, de los clientes, incluso algo que nos gusta mucho cuando visitamos es que con la simple observación nosotros ya estamos, este, ejecutando, este, listas de verificación y checklists y cosas por el estilo, ¿no? Pues nos damos cuenta de cómo está la organización, ¿no? Identificamos temas de, de cuánto trabajo manual se realiza, cuánto está, este, manejado con sistemas, si hay procesos definidos, ¿sí? Y todo esto lo vamos evaluando, reitero, son la, las diferentes metodologías de, incluso de, de, no nos lo llamamos como de extensionismo tecnológico, para identificar hasta dónde están los procesos trabajando ya de manera sistematizada, ¿no? Esto nos abre un arranco de, de oportunidades porque nos deja ver bien, este, dónde pueden haber esas áreas de oportunidades, ¿sí? Entonces, generamos el, eh, technology roadmap y a partir de eso generamos el portafolio de, de posibles proyectos con todas las recomendaciones, ¿sí? Y esto se hace en un, en una empresa pequeña, mediano, grande, o sea, se, se, se puede, este, diagnosticar. Para nosotros ha sido muy, eh, ilustrativo cuando llegamos y les presentamos a los clientes ponderado, cuál es la situación de las diferentes áreas y qué es lo que identificamos, porque entrevistamos a la gente en su momento y a partir de ahí vemos cómo, cómo, cómo se encuentran. Entonces, hacemos las recomendaciones y, pues, nos damos cuenta, ¿no? Que hacia adentro de la organización muchas veces no tienen, este, identificado cuál es la situación real, ¿no? Entonces, el portafolio, pues, te genera toda una serie de, 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 de proyectos, desde instalar temas de, de, de redes de cómputo, equipamiento, capacitación, implementación de, de sistemas, ya sea un CRM, un ERP, automatización en la línea, monitoreo, capacitación a la gente en el uso de los diferentes, eh, soluciones. Pero todo esto, ante la dirección, se, se prioriza para saber por dónde vamos a, a, a atender primero, ¿no? Y se hace ya la integración de los diferentes proveedores y especialistas, ¿no? Sí. Sí, entonces, eh, pero propiamente hablando, o sea, es un diagnóstico, ¿no? Profundo o del nivel que, que se merezca. Pero no necesariamente el objetivo primordial siempre es estar buscando, pues, voy a decirlo así, automatizaciones o cosas de tipo tecnológico-digital, sino que el interés es que realmente la organización tenga un beneficio y aquellos proyectos que con la tecnología pudieran generar mayor valor y, eh, o, eh, simplificación, agilidad, etcétera. Dentro de esta empresa es donde ya entra el componente potencialmente tecnología, ¿no? Pero la empresa también tendrá que hacer otras cosas organizacionales si fuera el caso. O sea, mejorar procesos, documentarlos, mejorar la estructura orgánica y cosas de esas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Sí, es muy, muy valioso lo que comentas porque, pues, hemos llegado a lugares donde, pues, lo primordial es empezar a documentar procesos. No empiezas por tecnología. Empiezas a darle un poco de institucionalización a la organización con sus procesos, a definir incluso procedimientos o políticas. Y esto les da mucho orden, ¿sí? Pero también te debo decir que hemos llegado a lugares donde empezaron trayendo, pues, sistemas donde todavía no se ponen de acuerdo ni han definido procesos. La situación, pues, hay un, este, hay ahí una contractura, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente hablamos de identificar el nivel de madurez que tienen las empresas para darle las recomendaciones. ¿Qué es lo que pudiéramos ir de manera evolutiva e implementando? Oye, y digo, yo no soy experto en tu materia, pero, por ejemplo, la madurez se puede medir del 1 al 10 o del 1 al 5 o por cuántos niveles y cómo, o sea, para que yo, para que entendamos, o sea, ¿qué sería una empresa muy madura digital? Y qué sería una empresa totalmente junior, ¿no? Sí, pues, mira, aquí te compartía que tenemos varias técnicas, ¿no? Entonces, lo que hacemos, sí, hay que ponderar para que de manera cuantitativa se pueda ver. Nosotros manejamos valores del 1 al 100, ¿sí? En donde, en promedio, dependiendo de la estructura de las empresas, el giro y dónde se encuentran o los sectores donde están, podemos valorar desde 10 hasta posiblemente unas 15 áreas diferentes. Y en función de eso, ponderamos para identificar con nuestras gráficas de radar y todo, en dónde están las que más maduras, las áreas más maduras y las áreas menos maduras. Y en función de eso, podemos ir platicando y revisando con ellos para que podamos tener la priorización de los posibles proyectos. Sí, pero sí de manera cuantitativa. O sea, sé que hay quien lo hace también en otros rangos del 1 al 10, como bien lo comentas. Está ahí quien les pone valores un poco más cualitativos. Digo, hay diferentes técnicas y formas de trabajar. Y una empresa así que tú consideres que ya está digitalmente alto o maduro, no sé, ¿cómo qué características muestra en tu experiencia? Pues mira, cuando ya se ven muy maduras, sí, sí, se ve prácticamente mucho nivel de automatización. Te diría que algo que las caracteriza es que se tiene muy de cerca esa cultura, se vive esa cultura de medir, esa cultura por la calidad, en donde sí están utilizando mucho datos para la toma de decisiones. Entonces, ahí como que esas son características que cuando llegamos y la vemos nos gusta mucho, porque sí les preocupa que haya mermas, que haya tiempos de paro, que haya situaciones donde un KPI, un indicador de desempeño se está viendo afectado por alguna consecuencia. Ese tipo de empresas nos encanta encontrarlas porque siempre también hay oportunidades de irlo mejorando. Hemos llegado a lugares del sector automotriz donde se vive. Sabemos que ahí hay un tema de cumplir el plan de producción con mucha exigencia, que no haya paros y entonces llegamos a proponer algún tema de monitoreo y también se nota cómo hay preocupación y porque los KPIs de desempeño estén muy bien manejados y las diferentes áreas también, algunas administrativas en temas de compras, temas de inventarios, entonces como que ese es un indicador importante, hay una cultura por medir, por cumplir indicadores. Ok, entonces sí, claro, las empresas tienen que tener muy claros los procesos, como bien dices, no perfectos, pero está bien, que tengan al menos cierto nivel de estandarización y otro criterio que capturo es qué tanto ya tienen experiencia en toma de datos, ¿verdad? Aunque sea manual, pero ese nivel en términos de ya estoy preocupado por puntos de control, comparación con metas, controles de proceso y demás, pues ya son de un buen nivel de madurez que son más como dices, son empresas más bonitas para ustedes en términos del trabajo y una empresa que todavía no estandariza procesos, una empresa que todavía no tiene definidos bien los roles, pues la simple inversión en tecnología le puede tardar un poquito más, ¿no? Eso es lo que capturó, ¿es correcto? Sí, sí, es muy válido lo que comentas. Fíjate que a medida que por eso hemos concebido el tema de que un proyecto de este tipo es evolutivo, es organizacional, evolutivo, digamos, porque a medida que vas mejorando y creciendo vas teniendo más necesidad de estar midiendo, ¿sí? Entonces, ya es muy interesante cuando de repente llegamos vemos que hay mucho registro manual de tareas de supervisión y de repente ya no lo hagas manual porque ya hay una solución de monitoreo para esta operación. Entonces, es muy interesante ver el cambio, ¿no? Porque incluso como es en línea, pues hay una forma de decir, bueno, entonces no me tengo que esperar al cierre del día o al fin de semana o al fin del mes aquí podemos estar viendo, Y es parte de esta tendencia de Industria 4.0 tener esa data, esos KPIs para poder hacer la toma de decisiones que siempre es un tema que si es basado en datos, pues siempre será mejor. Sí, si no, qué bueno, qué interesante. Ahora, hay personas que dicen, bueno, es que automatización es transformación digital, ¿es correcta esa definición o es un subconjunto? ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo que es como un subconjunto como lo comentas. Digamos que transformación digital pues como que sí suena, ¿no? A que todo es tecnología, todo es como automático. Yo creo que sí tendemos a eso, pero hay que pensar que incluso la organización, su nivel de digitalización pues va a ir creciendo a medida que implementa posibles proyectos, ¿no? Algo que para nosotros es muy, muy, nos ha dejado muchísimo aprendizaje es cuando cuando notas cómo la gente cambia su postura para decir yo quiero participar en estos proyectos, cuando de repente sabemos que se da casos donde hay resistencia hay una serie de pues no sé miedos a lo mejor también vale la pena mencionarlo así o hay indisposición o esto nos va a causar algún tema. Hablaba de ese rato de esos cuatro componentes el tema de de procesos, tecnología, personas que es como el este trío de temas siempre lo traemos que nos ubicamos en esto. Nosotros hemos hablado mucho también del tema de la cultura organizacional. Entonces hay que hay que promover en dónde vienen los beneficios de poder participar en un proyecto de esto. Y nos ha tocado ver ahí cómo se platica con la gente cómo cambia su postura. ¿Por qué? Pues porque le va a ayudar el tema de de lo que es transformación digital en su trabajo. ¿Sí? A tener información a que aquellos trabajos manuales al final del día que nos toca ver en en algunos lugares pues sabes que eso ya está. Entonces ya analizas y te vuelves un poco diferente en tu forma de interpretar la operación. Ya te vuelves más analítico con datos reales e inteligentes. Oportunos sobre todo para tomar decisiones. Hay que trabajar el tema de la cultura que es un punto muy importante. este tipo de transformación en la industria pues sí nos imaginamos toma de datos sensores este uso de algoritmos y demás para hacer cálculos de eficiencia y cosas que sí facilitan y le hacen la vida más feliz a la organización. Tú hablabas de otros sectores por ejemplo no sé si tienen dentro de su experiencia ¿no? Bancos hospitales ¿cómo podríamos ver ¿qué ejemplo nos pones o cómo ves que se aplica todo esto en algo que no es típicamente en la industria de manufactura digamos ¿no? Déjame platicarte algo que estamos trabajando este comentaba que prácticamente todos los sectores son candidatos a vivir esta tendencia y algo que nos está gustando mucho ahorita que estamos trabajando es el tema de la agricultura ¿sí? Entonces también es así interesantísimo porque los dispositivos que hemos diseñado están midiendo en el suelo la agrícola el tema de la conductiva eléctrica el pH la temperatura y la humedad son cuatro variables básicas del suelo y al inicio como un poco experimental para ver opciones de monitoreo también sin embargo cuando nos juntamos con los agrónomos los maestros de Chapingo que estuvimos con ellos haciendo pruebas nos dan un conocimiento de que dicen si esas variables las tengo en tiempo real del suelo o sea me da oportunidad de tomar decisiones impresionantes ¿por qué? porque ellos correlacionan el tema del pH y la conductividad eléctrica para saber un tanto qué es lo que le tienen que suministrar a la planta ¿no? ¿sí? entonces nos suena bien bien interesante que esas variables pues a lo mejor nosotros de repente no las volteamos a ver pero ya que empezamos pues también le dan valor para la toma de decisiones otro caso que nos estaba tocando ver nos solicitaban que pudiéramos medir el nivel de concentración de partículas de bióxido de carbono en escuelas o en oficinas y se tiene en un modo experimental ahorita para monitorear esa concentración porque sucede que esa concentración de bióxido de carbono creo que todos lo sabemos está latente siempre en lugares cerrados y más en esta época que hubo tan fuerte de enfermedad y todavía pues hay un un interés por por medirlo si entonces la aplicación está muy amplia ya si hablamos en temas de pues de bancos de de temas de inmobiliaria digamos la planta pues también algo que que nos han dicho oye necesito medir el nivel de ruido la concentración de partículas la temperatura de la de la fábrica si la humedad también y que crees esto también aplica con temas incluso de las normas que que están vigilando de la protección a los a los trabajadores ¿no? entonces la oportunidad es amplia la aplicación es bastante fuerte entonces hay una relación directa en la en lo voy a decir así en contestar la pregunta pues qué quieres saber ¿no? y si tienes más o menos claro qué quieres saber pues ya te acercas con expertos como ustedes en donde dices pues si lo tomas a mano pues lo vas a tomar una vez cada no sé cuántas horas pero existe este tipo de soluciones en donde pues casi desde tu casa puedes saber el pH del suelo y el nivel del esto y el CO el bióxido de carbono de las aulas y bueno los ejemplos que nos estás poniendo ¿no? yo digo tratando de que se vea la parte práctica de todo esto ¿no? yo recuerdo que me enseñaste también desarrollos que tenían que ver con monitorear las filas ¿no? las colas como decimos ¿no? si hay mucha gente formada no hay gente mucha gente formada ¿cómo puedes generar inclusive soluciones dependiendo de qué tan larga es la cola para que las personas tengan algo que hacer o tengan algo que vivir en lo que están en la fila ¿no? pero pues claro ya que lo digo yo a lo mejor los que nos escuchan dicen ah pues sí pues claro ahí hay datos y ahí hay esto y lo otro pero ya como dicen pues una vez que yo lo digo lo vemos pues sí ya todo se nos hace obvio pero mucho del talento está en cómo generas toda esta esta magia de los datos para que seas el que pega primero ¿no? y tengas los algoritmos eso quiere decir que entonces ustedes generan estas o bueno la parte de 4.0 no es nada más el diagnóstico no es hacer el puro software sino es generar toda esta solución desde la captura bueno la transformación organizacional data información y obviamente algoritmos y software y todo eso ¿verdad? porque bueno a veces sí confundimos que pues transformación digital es hacer un software y eso no es cierto ¿no? ustedes apoyan en todo el ciclo sí correcto desde desde que diagnosticamos a la empresa y le hacemos el portafolio de proyectos digamos ahí es una labor consultiva más de de asesoría directa a la organización ¿no? y en la ejecución de proyectos ya particulares ya de la tecnología pues también lo hacemos ahora nosotros también hemos tenido que evolucionar tenemos que aprender porque esto nos lleva a una transformación porque desde hace un poco más de 25 años venimos desarrollando software que es la especialidad de la casa pero también desde hace siete años estamos trabajando con temas de diseño de dispositivos y aplicar estas tecnologías que son tendencia entonces también nos tenemos que ir acoplando a resolver otro tipo de 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 temas ¿no? nos hemos integrado con otros colegas para también este hacer soluciones en conjunto entonces es una tendencia donde tenemos que compartir y convivir con muchas tecnologías y también con diferentes organizaciones que dan soluciones ¿sí? si ahora que comentabas esto del parque de diversiones este fue muy interesante el empezar a monitorear personas siguiendo a mi sal también demostrábamos en el laboratorio pues como en temas de cajeros ¿no? de cuando son violentados son robados y bueno uno ni se imagina sin embargo pues nos pidieron monitorear si vibraba si tenía un aumento súbito de temperatura geolocalizarlo por saber dónde se está yendo ¿no? ¿sí? entonces hay mucha mucha aplicación en donde se puede utilizar esta todas estas tecnologías ¿no? Interesantísimo yo sé que para muchos no que sea la primera vez pero uno a veces confunde y dice transformación digital o tener mi página de internet pues no va por ahí únicamente ¿no? Esa ya es nada más una determinada solución oye pues ¿qué recomendaciones harías para alguien que está interesado en esto de industria 4.0 o de un diagnóstico pues para ver si está listo qué nivel de maduro ¿qué recomendaciones nos das? Yo considero que te voy a poner un ejemplo un ejemplo que puede ser más ilustrativo hemos llegado a lugares donde efectivamente el dueño director general nos ha dicho es que para mí eso no funciona no soy una empresa donde deba de preocuparme pues porque primero me va bien vendo bien tengo clientes estoy continuamente creciendo también sin embargo este ejemplo lo pongo porque es bien claro que debe ser concebido desde la alta dirección eso es un tema importante que lo tenga presente la alta dirección para que tenga ese impacto que haya esa concepción y después empiece a permer hacia las demás áreas porque si empiezan desde abajo tratando de convencer hacia arriba va a costar mucho trabajo entonces sí empezar desde arriba es algo bien importante y convencer y como alta dirección darse esa oportunidad de comprender estos conceptos por otro lado también hemos identificado que hay resistencia en decir no porque esto significa una inversión brutal de mucho dinero mi empresa se va a ver como como dicen por ahí un concepto que le dicen un organimoto un terremoto dentro de la organización por todo este tema tecnológico no necesariamente un proceso de transformación digital se puede empezar poco en poco por eso también pensar en que si se da esa oportunidad de un diagnóstico y tener ese posible portafolio de proyectos no es empezar todo de inmediato es empezar con esos proyectos que pueden significar mayor beneficio en la organización y no necesariamente son inversiones tan grandes nosotros decimos una de las soluciones que tenemos de monitoreo de máquinas de KPIs dentro de la planta es hacer un piloto un piloto y empezar por pequeño así sea una máquina o dos máquinas y empezar para generar la data y empezar a analizar y no tienes que digitalizar de inmediato 200 máquinas dentro de la planta lo puedes ir organizando gradualmente así puede ser dentro de la organización empezar gradualmente con lo que puede significar una inversión adecuada y que pueda capitalizarse en beneficios dentro de la organización también otra recomendación más es estar cerca con quienes saben hacer el tema de transformación digital para que les dé la pauta en entrenamiento incluso la sensibilidad de conocer si no a profundidad si para qué son cada una de las tecnologías y que en función de eso se comprenda cómo puede beneficiar la aplicación de esa tecnología al negocio y finalmente esto hacer que pudiéramos llevar la tecnología alineada a lo que es la estrategia del negocio eso también valiosísimo tomar en cuenta quien dicta todo es la estrategia del negocio y la tecnología se tiene que subordinar a esa visión de negocio ¿sí? Hoy vamos a entrar a las preguntas veo que ya están poniendo algunos comentarios y demás pero pues es que luego cuando uno es muy director pues cree que lo único que quiere son dashboards ¿no? automatizar sus reportes pero va mucho más allá de esto ¿no? o sea cómo convencer al director de todo este de toda esta necesidad que va pegada a su estrategia y que no es nada más tener dashboards porque pues para eso hay otros softwares ¿no? Sí, sí, sí ¿algún mensaje que nos quieras dar? ¿alguna recomendación adicional mi queridísimo Gavino? Sí, muchas gracias yo pienso que en la medida que las empresas las organizaciones se convenzan y conozcan más de esta gran tendencia que yo diría que ya no es nuevo ya lleva más de 10, 11 años que entró así el boom de Industria 4.0 en la medida en que más se informen tengan más conocimiento del beneficio que la tecnología pero también este enfoque de transformación digital usando la tecnología le puede agregar valor a la empresa creo que pueden ser más competitivos es una gran oportunidad entonces hay mucha oferta y yo creo que todos traemos el afán de agregar valor de agregar valor a las ofertas de nuestros clientes entonces entre más pronto lo hagan creo que se pueden con toda claridad verse más competitivos mejorar sus ofertas entonces mi invitación es que lo hagan pronto ¿sí? Digo yo porque conozco a Gavino yo sé que él también está en la mejor disposición ¿no? si ustedes quieren que sus directores hablen con Gavino y pues le pregunten dos, tres cosas pues está en la mejor disposición de hacerlo en el afán de que entiendan y se sensibilicen ¿no? si alguno usted está interesado en tener contacto con IT Soluciones y con Gavino lo que Gavino hable con sus directores y demás pues creo que sería un aprocho interesante escríbanos aquí en el chat si ustedes están interesados en tener contacto con Gavino muy bien de todas maneras les podemos pasar toda la la información Gavino claro con mucho gusto ok este y bueno pues de todas maneras los que nos están viendo ya on demand porque esto va a estar en este ya en un video pues pueden siempre escribirnos a comunidad arroba que dicen punto com comunidad arroba que dicen punto com denos sus datos y nosotros inmediatamente se los pasamos a Gavino respetando la ley de datos para este fin muy bien oye pues yo te doy las gracias como siempre la verdad muy explicar las cosas muy sencillas está bien y con muchísimo gusto este podremos hacerlo preguntan aquí si quieres dejar algún correo este lo escribes en el chat y nosotros después lo ponemos en en la descripción si nos estás viendo ya en un video on demand pues ahí abajo nos escribes y con mucho gusto te damos el dato de de nuestro amigo Gavino ok y los que están en vivo pues lo pueden ver aquí en el chat pues a todos los que nos están sincronizando me da muchísimo gusto y pónganse en contacto con nosotros la verdad es que no se van a arrepentir Gavino muchas gracias encantado Ricardo muchas gracias por permitirme dirigirme a tu público y pues mi admiración como siempre con todo lo que nos compartes y aprendemos de ti no digas eso no no tú eres un especialista y es muy sencillo pero pues ahí comuníquese con nosotros pues muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente diálogo con expertos gracias